La decocción de cebolla es un remedio casero de primer orden como expectorante que es para aliviar todas estas zonas que tenemos afectadas y fluidificar las mucosidades. Pues si te parece vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar, pocos y sencillos. La cebolla, como tú bien has dicho, es un magnífico expectorante. Además tiene propiedades antiinflamatorias, antituxígenas y mucolíticas. Y no solo eso, además posee inulina. La inulina va a fortalecer nuestro sistema inmunitario también frente a bacterias, virus e infecciones en general. Por otro lado, la miel. Antiséptica, antiinflamatoria, antioxidante. Además va a reforzar nuestro sistema inmunitario frente a virus y bacterias. Bueno, y no olvidemos de sus propiedades expectorantes tan buenas, que nos va a ayudar a aliviar toda esa zona y a fluidificar las mucosidades además. También vamos a utilizar el tomillo, esta planta que todos conocemos y que la utilizamos tanto en la cocina como en botica desde la antigüedad. Y desde luego. Nos va a quedar un último ingrediente, el limón. El limón es el fruto cítrico que más se recomienda para los problemas respiratorios. Contiene vitamina A, vitamina E, vitamina C. Esta última, muy importante, para fortalecer nuestro sistema inmunitario y reforzar las defensas y activarlas. También sus aceites esenciales nos van a limpiar de forma natural las vías respiratorias y va a inhibir el que se reproduzcan hongos, bacterias y virus. Bueno, con todas estas propiedades, desde luego, lo único que vamos a decir es que este remedio funciona de verdad. Pues si quieres, vamos a verlo. Vamos a empezar ya a meterle mano al asunto. Lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra olla un litro de agua. Luego le vamos a añadir una cebolla grande, cortada en trozos. Si no es grande, pues pondríamos dos pequeñas y lo vamos a poner a hervir. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar aquí? Bueno, pues fijaros, el tiempo que vamos a llevar va a ser el suficiente para reducir a la mitad este líquido. Y a partir de ahí ya podemos dar por finalizado el proceso de la decoción. Muy bien. Ya veis, he cortado la cebolla, incluida su piel, su cáscara. ¿Por qué? Porque en la cáscara hay unos principios muy interesantes, los fenoles, que nos van a ayudar también a superar los problemas que tenemos de infección y de irritación. Así que es un alivio importante. Y me has dicho una de las propiedades de la cáscara. Vamos a añadirle si quieres la cebolla. Bueno, os puedo decir que la cáscara... Una de las propiedades más impresionantes es la que ya hemos hecho en el programa y es la tintoria. Ay, es verdad. Bueno, que sí me acuerdo. Que teníamos unos cojines... Bueno, magníficos y de lo que estamos disfrutando de ellos ahí en el sofá de casa. Bueno, bueno, no te quiero ni contar. Bien, ya veis, la he hecho con cáscaras, pero no olvidemos que las cáscaras deben de ser siempre de cebollas de producción ecológica. Muy importante eso. Ese poquitín. Ese poquitín. Ahí estamos. Pues ya ha encendido el fuego y ha agrido. Bueno, Fernando, esto ya está. Cierto, han pasado unos 40 minutos a fuego medio. Hemos visto que el líquido se ha reducido ya a la mitad y ahora es cuando toca añadirle el tomillo. ¿Para qué? Para dejarlo aquí en infusión durante 10 minutitos, apagando el gas ya, lo tapamos y lo infusionamos durante 10 minutos. Fijaros, hemos hecho un remedio casero en dos fases. Una primera, que es la de cocción de la cebolla y la segunda, la infusión del tomillo. Algo curioso, ¿eh? Vamos a esperar que... infusión. Vamos allá. Bueno, pues ha llegado el momento de colarlo. ¿Me vas a ayudar, verdad? Desde luego que sí. Venga, te acerco aquí. La botella. Cuidado que está caliente. El embudo. Y el colador. Y el colador. Venga, pues cuidado. Vamos allá, sin problema. Pon la mano al otro lado, vaya a ser que haya un accidente. No, tranquila. Venga, despacito y con buena letra. Eso va muy bien. Ahí, estupendo. Fijaros qué colorido, ¿eh? Cómo ha desprendido ahí la piel de la cebolla. ¿Os dais cuenta? Fantástico. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira qué bonita. ¡Hala! El dominito. Perfecto. Pues esto ya está. Ahora sería el momento, Fernando, de añadirle ahí para que suelte un poquito ahí. El limón, ¿verdad? El limón. Sí, sí, estoy. Vale, estupendo. Pues venga, vamos a proceder con ello. Colocar aquí el exprimidor. Y aquí tengo ya, me he preparado el medio zumo. El limón lo vamos a echar ya. El medio zumo de medio limón, vaya. En la taza, ¿eh? Está claro. Deciros eso, que tanto el limón como la miel solamente lo podemos añadir en el momento de ir a tomarlo, ¿eh? Para que tenga todas sus vitaminas y todos sus minerales. Ahora una buena cucharadita de miel. Ahí va, jolín. Pues me toca a mí, encantado de la vida. La de villuercas y ibores, que es la que tomamos en casa. Una verdadera delicia de la naturaleza. Ahí la tienes, querida. Ahí, hermosa. Ahora. Perfecto, pues añadimos ya la difusión. Media tacita. ¿Cómo la vamos a tomar? Pues muy fácil, dos o tres veces al día. Sobre todo, la más importante, la que toméis por la noche. Y si puede ser calentita, mejor. Porque sabéis que los líquidos, cuando están calentitos, nos suavizan la garganta y hacen que se nos quite la tos. ¿Y cómo conservamos este sobrante? Pues muy sencillo, en la nevera, pero como máximo durante dos días. A partir de ese momento, lo desechamos y volvemos a hacerla de nuevo. Sí, desde luego, este remedio es un gran alivio para la tos y para los resfriados. Está testado por toda la familia Álvarez. Si no, que se lo digan a nuestras hijas maestras, que por los problemas de la profesión, siempre andan con las cuerdas vocales, la garganta fastidiada. Lo pueden tomar los mayores, los niños. Eso sí, los bebés de menos de un año no se lo debemos de dar, porque en su dieta todavía no podemos incorporar la miel. Desde luego. No olvidemos que esto no es un medicamento. Es un remedio casero para aliviar todos estos síntomas tan molestos. Desde luego, si la tos persiste, tendremos que ir al médico. Sí. Recordaros también lo importante que es acompañarlo con una dieta sana, con vitaminas y minerales. Tomar más verdura, más fruta, más legumbres, más líquido, nos va a ayudar a recuperarnos antes. Sin ninguna duda. Esperamos que hayáis tomado muy buena nota y que, sobre todo, os llegue el alivio con todos estos consejos. Yo creo que me voy a tomar esta infusión cuando esté un poquito más fresquita, porque ando con la garganta regular. Bien, a cuidarse.